Pertenezco al Departamento Técnico de la Cooperativa Granada La Palma. En este envenadero en concreto tenemos un cultivo de pepino holandés, pepino cóctel y pepino mini, en el que estamos haciendo un ensayo con CERTI. En el proyecto Growing for the Future, principalmente el cliente está muy interesado en productos sin residuos. Incluso yo como cliente quiero comerme esto antes que un producto que tenga 5 materias activas. Sobre todo seguridad alimentaria. El consumidor quiere comerse un pepino que no tenga residuos, esté libre de residuos y con este proyecto se consigue. Una agricultura adaptada, sostenible y basada en la seguridad alimentaria es posible hoy.